Al por el camino del sitio mío, por el cabetero alegre paso El fruto nada que es mi guaira, que es mi sentido alegre canto Me voy a la trubador, a descargar la careta Me voy a la trubador, a descargar la careta Para llegar a la meta Yo pico un salamón A caballo vamos pa'l monte 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 Ay, por el camino del sitio mío, por el cabetero alegre paso El fruto nada que es mi guaira, que es mi sentido alegre canto Soy guajín y caretero, y en el campo vivo bien Soy guajín y caretero, y en el campo vivo bien Porque el campo se le ve, más lindo que el mundo entero A caballo vamos pa'l monte 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 Ay, por el camino del sitio mío, por el camino del sitio mío, por el camino del sitio mío, por el camino de la marina Música 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 Mírales, salsa, América Mírales, salsa, América Mírales, salsa, América Salsa, mírale, salsa Salsa, mírale, salsa Salsa, mírale, salsa Dañi pekele Salsa, mírale, salsa Pekele niño guayale Salsa, mírale, salsa La salsa, la salsa nueva Mírale, salsa Con juntos nuevos Salsa, mírale, salsa Baila bien, baila mi ritmo Salsa, mírale, y manera Y manero, y manero Salsa, mírale, salsa Salsa, mírale, salsa Enyi, ven, baila mi ritmo Salsa, mírale, salsa Dañi pekele Salsa, mírale, salsa Dañi yule Salsa, mírale, salsa Dañi, ven, baila mi ritmo Salsa, mírale, salsa Mi mala salsa Salsa, mírale, 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 salsa Esca, mírale, salsa Ahey Ahey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!